Esto lo que hace es que el intestino pueda llegar a medir hasta 10 metros ¡Hola chicos! Hoy hablaremos de cómo funciona el sistema digestivo Para poder entender cómo nos afecta lo que comemos es necesario entender cómo funciona el sistema digestivo ya que es el que se encarga de convertir lo que comemos en los tejidos que componen nuestro cuerpo Así que no sé vosotros, pero a mí me fascina el sistema digestivo Creo que, bueno, es mi sistema favorito, por si se puede tener un sistema favorito El sistema digestivo consiste en un trato gastrointestinal que es básicamente como un tubo que va desde la boca hasta el ano Este tubo por dentro consiste en tres capas La primera es la mucosa que se encarga de proteger las otras capas y además sirve de lubricante para que vaya pasando la comida La segunda capa está hecha de células epiteliales y son las que producen la mucosa y además son las que hacen como de colador para que solamente entren los nutrientes a nuestro cuerpo y el resto se vaya y acabe pues eso en la caca La tercera capa es una capa de músculo que se llama músculo liso y lo que hace es que se contrae para que la comida vaya pasando Cuando sentís esos ruidos de la barriga pues normalmente son esos movimientos los que crean ese ruido Además del tracto gastrointestinal también hacen falta otros órganos que ayudan en la digestión que son la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar Aunque no la creáis la digestión empieza con el olor y la vista Ya sé que esto puede parecer un poco raro pero pensad que el cerebro no sabe lo que es una televisión que puede llevar anuncios con pizza o pasar por al lado de una panadería donde el pan huele muy bien Esto no lo entiende el cerebro El cerebro lo que entiende es veo o huelo comida y es hora de comer Porque seamos sinceros, en la naturaleza la comida es algo escaso, es algo que es difícil de encontrar Por lo tanto si lo hueles o lo ves es que ya es tuyo Así que él ya se prepara para empezar a comer En el momento en que los alimentos tocan nuestra boca ya está empezando la digestión porque la saliva tiene una enzima llamada amilasa Y si no habéis visto el vídeo sobre las enzimas os recomiendo verlo para que entendáis que es lo que es una enzima Pero básicamente la enzima es aquello que ayuda en la digestión y lo ayuda haciéndolo más rápido Bueno, pues la enzima amilasa lo que hace es digerir los almidones Que son aquellos que están presentes en la patata o en el arroz o en la pasta Y ese tipo de cosas son carbohidratos complejos Luego, mientras la comida está en la boca pues los dientes ayudan a molerla La lengua ayuda a que se mueva todo por allí Y luego la lengua también es la que hace el proceso de deglución O sea que hace que podamos tragar Y luego la comida pasa por el esófago Y luego llega al estómago En el estómago la comida se mezcla con el ácido clorhídrico Y también el estómago tiene una enzima que se llama pepsina Que lo que hace junto con el ácido es disolver la proteína Y los convierte en moléculas más pequeñitas llamadas péptidos Y luego aquella masa de ácido y comida se va hacia el intestino delgado En el intestino delgado es donde ocurre prácticamente Bueno, no todo pero mucha de la absorción de los nutrientes Pero el intestino delgado no lo puede hacer por sí solo Sino que necesita de la ayuda del hígado, del páncreas y de la vesícula biliar ¿Por qué? Porque en el caso de las grasas no se pueden disolver en agua Y bueno, el sistema digestivo pues va todo con agua Entonces lo que necesita es disolver esa grasa Así como el jabón que tenéis disuelve la grasa que podéis tener en las manos O en la cocina o lo que sea Y permite que el agua se lo lleve Pues lo mismo pasa con la comida, con la grasa que hay en la comida Necesita ser disuelta y para ello se utiliza la bilis La bilis es como un jabón Y lo que hace es disolver esa grasa para que pueda absorberse en el intestino Luego tenemos el páncreas Que lo que hace es liberar unas enzimas otra vez Por eso os decía, mirad el vídeo de las enzimas porque es importante El páncreas libera las enzimas, la lipasa para disolver, para digerir la grasa La milasa para digerir los almidones Y la proteasa para las proteínas El intestino delgado también produce algunas enzimas Como la sacarasa o la peptidasa La sacarasa sirve para romper el azúcar normal Ya el azúcar de mesa, el azúcar blanco Pues la divido en dos moléculas, en fructosa y glucosa Y la peptidasa lo que hace es romper los péptidos En tres sistemas pequeños que son los aminoácidos Los humanos necesitamos nueve aminoácidos Que solamente los podemos obtener a través de la comida Así que son importantes Y gracias a todas estas enzimas Ahora el sistema digestivo, la pared La pared sí que puede hacer su trabajo de colador Y dejar pasar solamente los nutrientes al torrente sanguíneo Y el resto pues ya sabéis, se va por la caca Para entender un poco mejor cómo funciona la absorción de los nutrientes Vamos a ver cómo está hecha la pared del intestino delgado Y cómo hace la absorción La pared del intestino está hecha de unas células llamadas enterocitos Que separan el interior del intestino del resto del cuerpo Cada enterocito está al lado de otro enterocito Está pegado a él Gracias a una, llamémosle costura De proteínas Que las mantiene pegadas Cada enterocito tiene por encima unas microvellosidades Esto lo que hace es aumentar la superficie de contacto Entre los nutrientes y la pared intestinal Y esto os lo voy a explicar con este abanico Que he hecho Como veis, si estiro el abanico Lo que pasa es que esta superficie es mucho más larga Mide pues, no sé, 20 centímetros Pero en cambio si hago esto Y la contraigo Mirad cuánto puede medir Pero dentro sigue habiendo la misma superficie Es la misma área de contacto Solamente que es más corta No tan larga Pues esto lo que hace es que El intestino puede llegar a medir hasta 10 metros Dependiendo del tamaño del adulto, supongo Así que Esto hace que el sistema digestivo sea más efectivo Y más eficiente Porque en un reducido espacio Que es nuestro estómago Tenemos una gran superficie de contacto Para poder absorber todos los nutrientes Todo aquello que no sea un nutriente O que no haya sido digerido bien En el intestino delgado Pasa al intestino grueso Y aquí es donde también Se absorbe el agua Y los iones O minerales Aquí es donde también Se generan los pedos Gracias a las bacterias Porque en el intestino grueso Viven muchas bacterias Y se alimentan de lo que nosotros No hayamos digerido previamente En el intestino delgado Estas bacterias también Producen otras moléculas Que son muy importantes Para el ser humano Ya sabéis que tenemos una relación De simbiosis Entre las bacterias y nosotros Son beneficiosas Tanto ellas para nosotros Como nosotros para ellos Así que vivimos en armonía Con nuestras bacterias Y estaría bien que en otro vídeo Os explicara bien Cómo va esta relación Tan buena que tenemos Con nuestras bacterias Pero eso ya es tema De otros vídeos Eso es todo chicos Espero que os haya resultado interesante Que os haya gustado Que hayáis aprendido algo nuevo Que siempre Es algo que viene bien Y nada Si tenéis cualquier comentario Lo dejáis en los comentarios O si queréis ver otros temas Pues también decídmelo Y yo ya me encargaré De hacer un vídeo sobre eso Venga Que estéis súper bien Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo